El día de hoy comenzamos con un taller abierto para toda la comunidad sobre los bailes folclóricos argentinos y la idea es que este taller sirva para de alguna manera comenzar a convocar a la gente para las actividades que después vamos a llevar a cabo regularmente a lo largo de todo el año en el campus. La actividad de hoy entonces es un tanto, bueno, informativa, exploratoria, díganos usted. En realidad es un taller de danzas donde si bien vamos a informar sobre las actividades que vamos a hacer a lo largo del año, la idea es que la gente ya pueda comenzar a bailar, comenzar a acercarse a las actividades que hacemos, a los bailes que aprendemos a lo largo del año, a sensibilizarse con lo que es la interpretación de los bailes folclóricos. Así que es una clase básicamente. Más allá de lo formal, esto tiene que ver un poco también con nuestras raíces. Exactamente, tiene que ver con, de alguna manera, revalorizar nuestra identidad. En este caso hoy trabajaremos sobre lo que son los bailes circulares que de alguna manera tienen que ver con la idea de identidad, la idea de grupo y recorreremos los diferentes bailes de nuestro país en donde se acentúa esta idea de la unión entre las personas. Para la gente que esté interesada, el calendario 2018, ¿cómo viene? El calendario, bueno, las actividades comienzan básicamente a partir de la primera semana de marzo. En este momento estamos en el proceso de inscripción de, tanto del taller de folclore como de todos los talleres del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad. Y a partir de la primera semana de marzo comenzamos paulatinamente todos los talleres que se llevan a cabo a lo largo de todo el primer y segundo cuatrimestre. Las inscripciones y el cursado, ¿es gratuito, abierto, público en general? Exactamente, son talleres abiertos a la comunidad donde pueden participar tanto personas que pertenecen a la comunidad universitaria como personas que no pertenecen a la comunidad y que se acercan a los diferentes talleres. Son actividades gratuitas y se llevan a cabo en el campus de la universidad. ¿Las inscripciones se realizan en qué lugar? Las inscripciones las pueden, la gente se puede acercar durante esta semana en lo que es la tintorería japonesa, aquí al lado del teatro y si no después se pueden acercar a lo que es el Departamento de Arte y Cultura de la universidad que se encuentra en el campus de la universidad.